Permiso, por favor. Señores, permiso, por favor. Sí, hoy vamos a ir a tener un acto en el Palacio donde hemos podido... Esperá, 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 donde hemos podido completar el circuito entre parlamentario y legislativo. Yo considero realmente en un tiempo récord. Aprobamos las 12 leyes de lavado de dinero y bueno, hoy vamos a ver un acto en el Palacio donde están invitados el presidente del Congreso. El presidente de la Corte Suprema y bueno, los representantes del Poder Ejecutivo para hacer el anuncio oficial sobre la promulgación. Y nuestra gratitud también con todos los congresistas por haber entendido este momento y este desafío que tenemos en lo que va a ser el Gafilat, que va a hacer un nuevo análisis del comportamiento del Estado paraguayo en términos de la lucha contra el crimen organizado de lavado de dinero. Entonces, hoy vamos a anunciar que hemos dado cumplimiento a uno de los requerimientos que consideramos nosotros nos va a ayudar para enfrentar con éxito el desafío el año que viene de la evaluación Gafilat. Más allá de esa evaluación, presidente, ¿qué significa para nuestro país que se hayan aprobado? Es una herramienta que consideramos nosotros que van a servir como argumento de que Paraguay está comprometido en la profundización de luchar contra estos males que aquejan a todo nuestro sistema. Y con estas nuevas herramientas vamos a tener una lucha más eficiente. Y por sobre todo se nota la voluntad. La voluntad no solamente del Ejecutivo, porque acá no hacen un análisis sobre el Ejecutivo, sino sobre el funcionamiento del Estado. El Ejecutivo cumple su rol y como todos conocemos, el Poder Judicial el suyo y el Congreso el suyo. Entonces, acá sí se ve una articulación de una coordinación de los diferentes poderes del Estado demostrando la voluntad de dotar de nuevas herramientas a nuestro sistema para poder luchar de manera más eficiente contra el lavado de dinero. Un respaldo a las instituciones, presidente, que están trabajando. Sí, claro, un respaldo a las instituciones y también un trabajo, reitero, coordinado. Y por sobre todo la voluntad, la voluntad de toda la clase política, no solo del presidente. Por eso yo digo que vamos a reconocer que esto es un esfuerzo y un compromiso de todos y yo estoy muy agradecido en mi condición de presidente de la República. Estoy liderando un poder del Estado con la rapidez y con el compromiso que con las diferentes bancadas, los diferentes líderes de bancada, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, hemos podido detener hoy, antes que culmine este año, estas nuevas 12 herramientas que, reitero, nos van a ayudar para enfrentar con mayor posibilidad de tener un buen resultado la evaluación que ya se inició. ¿El presupuesto 2020 va a votar, presidente? No, no. ¿O va a aprobar a su minuto? Vamos a aprobar, vamos a evaluar, creo que vamos a aprobar. ¿A cuándo saldría el decreto? Y voy a ver cuándo me llegue a Hacienda. ¿A cuándo saldría el decreto? ¿A cuándo saldría el decreto? No. No.